Loraine y Mariestela Orozco Corazón, él se quiso enamorar Y nunca pensó encontrar Lo que al final encontró Es una historia tan real Que todos podían pensar Ay, que ha sido su único amor Vivieron intensamente Su idilio solo los dos Se amaron profundamente Como no los manda Dios Fue tan bello su romance Que les podría decir yo Que abrieron todo su pecho Para llenarlo de amor Pero no se daban cuenta Que alguien muy cerca sufría Porque el amor de su vida A otra persona quería Pero en el amor Manda el corazón Porque hay veces sentimientos Que nacen del corazón Que necesita que el tiempo Les hagan entender su error Y ahora que va a pasar Corazón, corazón No se puede jugar Con el amor, con el amor Y ahora que va a pasar Corazón, corazón Corazón, corazón No se puede jugar Con el amor, con el amor Para mis hermanos de oro Memías Orozco Y Darío Valenzuela Álvarez Que sentimientos toco El corazón quiso amar Y vivir su vida al fin Y nunca pensó hacer mal Solo quiso ser feliz Pero la vida es así Nadie la puede cambiar Hay que saberla vivir Tú niegas mucho de ti Y empiezas a recibir Ay, sin saber que van a pasar Que bonitos sentimientos Compartieron ellos dos Que hacen comprender la vida Lo bello que es el amor Ellos quisieron amor Ellos quisieron amarse Sin perjuicio y sin temor Se entregaron con el alma Con una loca pasión Pero no se daban cuenta Que alguien muy cerca sufría Porque el amor de su vida A otra persona quería Pero en el amor Manda el corazón Porque hay veces sentimientos Que nacen del corazón Que necesita que el tiempo Les haga entender su error Y ahora que va a pasar Corazón, corazón No se puede juzgar Con el amor, con el amor Y ahora que va a pasar Corazón, corazón No se puede juzgar Con el amor, con el amor Y ahora que va a pasar Corazón, corazón No se puede juzgar Con el amor, con el amor No se puede juzgar Con el amor No se puede juzgar Con el amor Y ahora que va a pasar Corazón Y ahora que va a pasar Corazón Y ahora que va a pasar Corazón Con el amor Iréveloj